¿Hiciste una preparación especial en cuanto a lo físico y en cuanto a lo mental para este Mundial? Es tu quinto, imagino que es especial desde que arranca hasta que finalice por la edad, por el momento que te llega. Gracias. No, sinceramente no, como decía recién, es un momento diferente en la temporada. Y bueno, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar. Creo que siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuanto más jugaba y más minutos tenía. Y eso fue lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como voy a decir. Seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos. Pero más allá de eso no hice nada especial. ¡Gracias!